Sí, nos encontramos una vez más en la Plaza 27 de Septiembre, en esta oportunidad organizando lo que son los festejos populares por el 157 aniversario de la Colonia San Carlos. Bueno, contanos un poquito qué es lo que ha preparado el gabinetejo. Bueno, en esta ocasión hemos preparado, como es habitualmente, además de los juegos inflables, los peloteros inflables, que en esta ocasión hay cuatro, de los cuales dos son propios del gabinete. A su vez hay una feria de artesanos, está la Biblioteca Popular Gottfried Keller con una muestra de libros, una venta también de libros para que aquel que quiera adquirirlos pueda comprarlos. Está la muestra de los jardines de Mabel y de Ani Morales, que es una muestra de pinturas y de esculturas. Y hay música, están los copos de nieve, los pochoclos, torta frita, que están preparando la gente del centro de jubilados, leche chocolatada, jugo y un montón más de actividades. Bien completito, como ya es una costumbre, y decíamos que el gabinete joven trabaja y ha realizado diferentes beneficios. Bueno, un estar en la fiesta de la cerveza, justamente para poder adquirir todos estos elementos que son propios del gabinete y se utilizan para estos festejos populares. Sí, todas las máquinas que tenemos aquí en exposición en este momento fueron adquiridas en su momento por el gabinete joven. Hablamos de una pochoclera, una copera de nieve, los peloteros inflables, todos fueron adquiridos mediante recursos que el dinero lo fuimos recaudando de cada edición de la fiesta de la cerveza que el gabinete joven tiene un stand donde vende merchandising, etc. Dolores, contanos un poquito para que la gente conozca el gabinete joven. Es un brazo justamente joven de la localidad, son chicos y chicas comprometidos por el pueblo que trabajan absolutamente ad honorem en todo este tipo de actividad. Sí, somos un grupo alrededor de entre 20 y 30 chicos de entre 13 y 14 años y algunos que ya pasamos los 30, pero bueno, seguimos aquí colaborando. Trabajamos mancomunadamente con la comuna de San Carlos Sur cuando ellos lo necesitan, tanto en los festejos populares como en otras actividades. No nos olvidemos que el gabinete joven también tiene un compromiso con la sociedad, es por eso que en su momento hemos llevado a cabo campañas de educación vial, sobre medio ambiente también. Trabajamos mancomunadamente con la gestión de Mauricio Colombo, si alguna institución también lo requiere, lo hemos hecho y lo vamos a hacer, vamos a trabajar y a su vez con las inquietudes que nos trae la gente, más las inquietudes que sumamos nosotros y las inquietudes de la Comisión Comunal, vemos si las podemos llevar a cabo en la medida de lo posible. Bueno, Catalina, están, como decía Dolores, aquí realizando las actividades, siempre tienen el apoyo de otras instituciones, de los artesanos que siempre esperan este tipo de festejos para poder sumarse. Sí, hoy en día hay más de 40 artesanos de San Carlos y la zona, ahora la gente está recorriendo sus puestitos, todos productos elaborados por ellos y bueno, disfrutando un poco el día también. Y comprometidos los jóvenes de la localidad, no cada vez más con este tipo de actividad. Sí, sí, así es.